Una mujer policía de la Ciudad de México fue atropellada esta madrugada en un punto del operativo Conduce Sin Alcohol situado en la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo a los primeros informes, el elemento le marcó el alto a un automovilista para realizar la entrevista y con ello determinar si ameritaba la prueba de alcoholemia, sin embargo, el conductor se rehusó e intentó darse a la fuga no sin antes atropellar a la policía. Ante tal situación fue que otros uniformados lograron detener el infractor, mientras una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas era solicitada para avanzar hasta el cruce de Javier Rojo Gómez y Eje 5 Sur, para atender a la lesionada. El apoyo fue brindado por paramédicos de la unidad DF-024G2, quienes la trasladaron a un hospital privado donde fue atendida, en tanto, el responsable fue llevado ante el agente del Ministerio Público.